En esta noche queremos continuar con nuestro estudio del tema de los dones del Espíritu. Vamos a estar considerando varios pasajes seleccionados de las Escrituras. En primer lugar, en esta noche vamos a tomar un paso más hacia adelante y vamos a hablar de la definición de los dones espirituales específicos. Cristo se reveló a sí mismo en primer lugar en un cuerpo humano, mediante el cual todos sus atributos fueron manifiestos. Y Él tiene un nuevo cuerpo el día de hoy debido a que su cuerpo humano ya está en la gloria. Su nuevo cuerpo es la iglesia, un cuerpo espiritual. Aquellos de nosotros que conocemos al Señor Jesucristo somos ese cuerpo, y todo cristiano es un miembro vital del cuerpo. Y así como los miembros de un cuerpo humano deben funcionar juntos y de manera total para que esté saludable, así también debemos funcionar en interdependencia unos hacia otros para ser un cuerpo unido. Ahora, Dios ha establecido un plan para el funcionamiento apropiado del cuerpo, y el plan es este. Todo creyente tiene ciertos dones de gracia, carismata, ciertos dones espirituales. Y estos dones del Espíritu Santo, estos dones que el Espíritu le da a un creyente y después ministra a través de ese don al resto del cuerpo, de tal manera que sus dones no son tanto para usted como lo son para otros miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, a través de estos dones, el Espíritu Santo ministra a los otros miembros del cuerpo, y esta red de ministerio mutuo interno fortalece a toda parte del cuerpo y permite que el cuerpo entero crezca en fortaleza y salud. Ahora, la semana pasada vimos algunos de los principios básicos acerca de este plan divino. Simplemente permítame leérselos y hacer un comentario breve. Principio número uno, los dones espirituales son importantes y esenciales para la salud del cuerpo. Pablo dijo en Primera de Corintios 12.1, porque no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esa frase es una frase que usa solo cuatro veces más. El Espíritu Santo usa solo cuatro veces más en el Nuevo Testamento y cada vez que lo usa, lidia con uno de los aspectos cardinales de la salvación de tal manera que en términos de importancia, los dones espirituales, el concepto de dones espirituales está al mismo nivel de las doctrinas de la salvación básica porque es importante que nosotros entendamos esto. Es un asunto de vida o muerte en términos de la salud del cuerpo de Cristo. Muy bien, en segundo lugar, el Espíritu Santo es la fuente de estos dones. No son buscados, no puede usted buscarlos. Principio número dos, el Espíritu Santo es la fuente de estos dones. Principio número tres, todavía estamos repasando. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, los sermones están disponibles para que usted los escuche. Principio número tres, los dones no son capacidades naturales. Son manifestaciones del poder del Espíritu soberanamente concedidos a través de capacitación divina. Y como dije la semana pasada, el Espíritu Santo puede escoger a un hombre en el área de su capacidad natural y dotarlo en esa área o puede no hacerlo. Algunas veces nuestras aptitudes naturales son usadas, a veces no. Y el punto es que el Espíritu Santo da estos dones soberanamente. Principio número cuatro, no hay jerarquía en los dones. Todos los dones son iguales en importancia, iguales en necesidad e iguales en honra. Principio número cinco, los dones no son señal o garantía de espiritualidad. Algunas personas tienen la idea que si usted tiene cierto don, automáticamente es espiritual. Eso no es bíblico. Todos los creyentes los poseen, aún los carnales. Y el don puede ser falsificado o operado en la energía de la carne. Tener un don en particular no es garantía en absoluto de que usted es espiritual. Tampoco es garantía de que usted siempre está bien. Vimos cómo en Primera de Corintios 14 inclusive dice que aquellos que eran profetas tenían que reunirse y tenían que oír la palabra de dos o tres de ellos antes de que pudiera llegar una decisión. Solo porque tiene un don no quiere decir que usted siempre está en lo correcto. Los dones pueden ser usados de manera equivocada. El ejemplo vivo más grande de eso fue todo el problema corinto. Estaban en medio de usar malos dones. Entonces vemos que la posesión de un don no garantiza espiritualidad o infalibilidad por parte del que lo ejerce. Principio número seis. Los dones cuando son ejercidos de manera apropiada en el espíritu tienen la promesa de la energía divina. Cuando usted realmente opera su don dado por el espíritu en la energía del espíritu usted descubre que hay poder como resultado de ello. Cuando es usado de manera equivocada no obstante Primera de Corintios 14 33 le va a mostrar lo que sucedió. Cuando usted ejerce su don de manera equivocada dice porque Dios no es autor de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos. En otras palabras cuando usted usa mal su don o lo ejerce en la carne no promueve la unidad sino que promueve la confusión. Y entonces los dones cuando son ejercidos correctamente en el espíritu son la promesa de la energía divina. Esa es la razón por la que Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 si vas a hablar y tienes el don hazlo de una manera piadosa si hablas habla conforme las palabras de Dios si ministras hazlo según la capacidad que Dios da en otras palabras usa tu don en la energía del espíritu. Principio número 7 cuando los dones son usados el cuerpo se beneficia el cuerpo de Cristo debe ser el que es beneficiado edificado y resulta en testimonio. la única manera en la que jamás seremos saludables y seremos edificados es si nos beneficiamos juntos y la manera en la que nos beneficiamos es en el ejercicio de estos dones tanto el que ejerce su don se beneficia como también el resto del cuerpo a quien el don es ministrado conforme yo le ministro a usted usted es edificado y usted me ministra y yo soy edificado. Principio número 8 los dones del espíritu son diferentes distintos del fruto del espíritu ahora no entramos a esto la semana pasada en Gálatas 5 22 y 23 tenemos un catálogo importante del fruto del espíritu y dice lo siguiente porque el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza ahora el fruto del espíritu son atributos que todo cristiano que anda en el espíritu posee el fruto del espíritu son características dones del espíritu son servicios y esa es la distinción todo creyente andando en el espíritu tiene amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza todo eso esas son características de un creyente que anda en el espíritu los dones son el servicio de ese creyente y mientras que usted está sirviendo esos dones también deben estar siendo manifiestos principio número 9 puede tener un don y no estar usándolo en una gran manifestación teológica la mayoría de los cristianos están en esta situación y esa es la razón por la que Pablo al hablarle a Timoteo es un ejemplo de que le dijo aviva el don que esté en ti puedes tener el don pero no usarlo principio número 10 los dones de gracia espiritual vienen en combinaciones yo creo que los cristianos tienen más dones de los que creen que tienen veo al apóstol Pablo y no puedo poner el dedo en el don que él no tenía realmente usted ve ahí a Pablo escribiéndole a Timoteo quien en un sentido es una luz menor en términos de popularidad que Pablo y en segunda de Timoteo capítulo 4 Pablo dice te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra y él obviamente tenía el don de profecía a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta él tenía el don de exhortación con toda paciencia y doctrina él también tenía el don de enseñanza porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y ahora versículo 5 sé sobre en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista él también tenía la capacidad de ser evangelista cumple tu ministerio entonces evidentemente Timoteo tenía una combinación de muchas cosas y eso es simplemente una ilustración ahí tiene usted 10 principios básicos acerca de los dones espirituales voy a dejarlo ahí y voy a dejar que usted busque esos versículos y dejar que el Espíritu de Dios sea su maestro ahora queremos ver los dones de manera específica y quiero disculparme en este punto si usted no estuvo con nosotros en el pasado y queremos cubrir mucho material y debido a esto nos estamos saltando un repaso extenso y si usted quiere alcanzarnos como le dije tenemos esos sermones disponibles los cuales puede comprar o quizás rentar en la librería y oír así los mensajes que llevan a este y este es realmente un sermón técnico más bien desde ciertos ángulos muy bien ahora llegamos a los dones espirituales y vamos a ver a estos dones de manera específica en esta noche y ver cómo es cada uno de ellos para que usted pueda entender cuáles son sus dones para que pueda operar sus dones en la energía del espíritu para que el cuerpo pueda ser saludable y para que nuestro testimonio pueda ser eficaz ahora hay dos tipos de dones espirituales dones permanentes de edificación y dones temporales de señales de confirmación son dos tipos de dones dones permanentes de edificación y dones temporales de confirmación de señales en primer lugar están los dones permanentes los cuales edifican al cuerpo son los dones que no cesan que comenzaron en la primera iglesia y todavía están vigentes en la actualidad el primero es el don de profecía ahora en primera de corintios capítulo 12 versículo 10 dice a otro ahí a la mitad del versículo profecía ese fue uno de los dones espirituales en romanos capítulo 12 no trate de seguirme en esto se los voy a leer romanos 12 versículo 6 dice teniendo entonces dones diferentes de acuerdo con la gracia que nos es dada sea profecía úsese en profecía uno de los dones y el primero en la lista el primer don permanente fue el don de profecía eso significa predicar no significa predecir el futuro no significa leer la bola de cristal es el don de predicación quiere decir proclamar eso es exactamente lo que significa proclamar declarar es el don de predicación ahora aquí viene algo muy importante y vamos a estar aquí metiendo algunas cosas que van a ayudarnos que van a ayudarnos al final para entender todo esto y quiero que lo entienda esto es crítico que lo entendamos un asunto de interpretación hay un don llamado el don de profecía y hay un ministerio llamado un profeta el don de profecía y el hombre que es un profeta son dos cosas diferentes ahora quiero que entiende esto me siga por un minuto el don de profecía no debe ser confundido con el oficio o la responsabilidad de un profeta y le voy a explicar lo que quiero decir 1 Corintios 12 28 nos enseña la diferencia en el versículo 10 del capítulo 12 dice que profecía es un don en el versículo 28 dice y Dios puso algunos en la iglesia algunos que apóstoles algunos profetas algunos maestros ahora ese no es un don ese es un hombre se da cuenta en el versículo 10 usted tiene el don de profesión de predicación en el versículo 28 tiene el oficio o responsabilidad o función de un profeta y son diferentes y a menos de que usted entiende esto usted no va a entender la naturaleza de este don espiritual en particular ahora observe en el versículo 28 de 1 Corintios 12 nos dice ahí que a unos puso Dios no es que Dios dio un don de gracia lo cual aquí cuando dice puso Dios significa Dios estableció dice Dios estableció dos puso Dios y después no se refiere a dones se refiere a hombres ahora ya la mitad del versículo 28 dice y esto es muy importante después de los maestros dice luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan en otras palabras los dones son hechos distintos mediante la pequeña frase luego aquí se hace una diferenciación de los dones mediante la pequeña frase luego después Dios estableció a ciertos hombres en la iglesia y encima de eso Dios dio ciertos dones ve lo que estoy diciendo el don de profecía es distinto del oficio o responsabilidad de un profeta y no estoy hablando de un profeta del antiguo testamento estoy hablando de un profeta en la iglesia un profeta en la primera iglesia ahora quiero mostrarle otro versículo Efesios 4.11 muy importante y aquí tiene usted lo mismo estos no son dones en Efesios 4.11 estos son hombres podría expresarlo de esta manera no son dones son hombres dotados versículo 11 y el mismo constituyó algunos note no dones no algunos hombres apóstoles algunos hombres profetas algunos hombres evangelistas algunos más pastores y maestros ahora esos no son dones espirituales son hombres dotados dados a la iglesia versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos se da cuenta necesitamos liderazgo en la iglesia ¿no es cierto? y entonces Dios no solo ha dado a todo miembro del cuerpo de Cristo ciertos dones sino que le ha dado a la iglesia en total a ciertos hombres dotados y un profeta y el don de profecía entonces son distintos ahora permítame añadir esto que un profeta los profetas del nuevo testamento los primeros profetas pertenecían a un llamado especial escuche esto para una época especial en la historia pertenecen a la iglesia del primer siglo a la época apostólica no hay profetas en la actualidad así como no hay apóstoles en la actualidad no existen ninguno de ellos en la actualidad sin duda alguna tuvieron como uno de sus dones el don de profecía ¿verdad? si eran profetas sin duda alguna tenían ese don pero eran un grupo especial para los primeros años de la iglesia y ya cesaron de existir aunque los profetas han cesado le voy a mostrar porque en un momento el don de profecía o de predicación todavía continúa ¿no es cierto? espero que sí el don todavía existe el oficio o función de profeta ha cesado y la palabra griega como dije para profecía simplemente significa proclamar o un predicador y esa es la razón por la que en 1 Corintios 14 1 dice seguid el don y procurad los dones espirituales de nuevo la expresión de su servicio plural pero sobre todo que profeticéis o que prediquéis cada vez que usted ve esa palabra usted pueda pronunciarla predicar versículo 3 pero el que predica habla a los hombres para edificación exhortación y consolación y la compara aquí con lenguas en el versículo 4 el que habla en un idioma o en lenguas en lengua extraña a sí mismo se edifica pero el que profetiza edifica a la iglesia en otras palabras la predicación era algo dominante y usted sabe hay una especie de corriente en la actualidad en donde la gente está menospreciando la predicación y simplemente quiere reunirse en estos pequeños grupos y simplemente usted sabe nadie quiere ser el predicador y nadie quiere exaltarse supuestamente eso es lo que usted tiene que hacer supuestamente si usted es predicador y en cierta manera menosprecian la predicación pero la predicación todavía es un don del espíritu y como tal debe ser buscado en el ministerio y reunión de la iglesia él dice busquen como cuerpo profetizar o predicar ningún servicio del cuerpo estaría completo sin una declaración de la verdad de Dios la predicación de la cruz todavía es central en la reunión de la iglesia y entonces hay varios intentos para menospreciarlo algunas iglesias tienen una predicación a la semana el domingo por la mañana y eso es todo bueno eso no es colocar a la profecía en el lugar exaltado que pertenece la predicación es el don más grande desde el punto de vista de importancia porque edifica al cuerpo ahora cuál era el estándar de medida la norma de medida para la verdadera predicación versículo 37 del capítulo 14 este es el estándar para la verdadera predicación si alguno se cree profeta en otras palabras y esto de nuevo si un individuo en la primera iglesia pensaba que tenía el don de profeta reconozca que lo que os escribo son mandamientos del señor sabe cuál era el estándar para un profeta si sus palabras encajaban con las palabras de jesucristo ese era el estándar ahora ya no hay más profetas amigos míos pero sabe usted que el don de predicación es ejercido bajo el mismo estándar cuál es el estándar conforme predicamos pedro lo dijo el que hable hable conforme a las palabras de quien de dios nuestro estándar para la predicación es el mismo es el mismo el estándar para la predicación no es la revista time de news week o la política no es la filosofía de alguien o la evaluación de un libro de alguien es la palabra de dios esa es nuestra medida para la predicación y pablo sabía esto en primera corintios capítulo 2 una gran sección que habla de esto de manera hermanos cuando vine a vosotros no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría declarándoles el testimonio de dios porque determiné no saber nada entre vosotros excepto a jesucristo y el crucificado dice usted ahí hay un hombre ignorante no ese no es un hombre ignorante versículo 3 y estuve entre vosotros en mucha debilidad y temor y temblor y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder si puedo yo reclamar un versículo que me gustaría ver en mi propia vida ese sería para que vuestra fe no descanse no descanse en la sabiduría de los hombres alguna vez ha conocido a alguien cuya fe depende de la sabiduría de los hombres hombres son vulnerables sino en el poder de dios no obstante hablamos sabiduría entre aquellos que son perfectos sin embargo no sabiduría de esta época de este mundo ni de los príncipes de este mundo que no llegan a nada sino hablamos la sabiduría de dios en misterio aún una sabiduría escondida que dios ordenó desde antes del mundo desde antes de las edades para nuestra gloria la cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció porque si lo hubieran conocido no habrían crucificado al señor de la gloria el apóstol Pablo dice nuestro mensaje es claro versículo 13 del mismo capítulo las cuales también hablamos no con las palabras que la sabiduría de los hombres enseñan sino con las que el espíritu santo enseña comparando cosas espirituales con cosas espirituales el oficio de profeta ha cesado ha cesado con la iglesia apostólica el don de profecía continúa y el estándar son las palabras de Cristo y la palabra de Dios ese es el estándar y es interesante creo que el verdadero predicador proclama la palabra en la energía del espíritu ese es el verdadero predicador hay muchos falsos lo que también es interesante es el hecho que en la primera iglesia esto parece ser que el don estaba distribuido de manera amplia y simplemente tener el don de predicación no necesariamente significa que tienes que ejercerlo en un sermón formal en absoluto el don de predicación podrá ser a los niños podrá ser a jóvenes podrá ser enseñar una clase de adultos podrá ser dos o tres o diez mil o lo que sea en medio el don de predicación es dado por el espíritu es una capacidad activada por el espíritu para proclamar las verdades de Jesucristo en la energía del espíritu de Dios con resultados y no tiene que ser ponerse de pie en un púlpito puede ser en un grupo pequeño de cualquier edad ahora algunos de ustedes tienen el don de predicación quizás no se puede poner de pie aquí predicar un sermón pero tiene el don de predicación puede declarar su fe a alguien en la energía del espíritu con resultados dados por Dios y puede estar sentándose y diciendo bueno me pongo tan nervioso le estoy tratando de decir la semana pasada no importa cuáles son como le dije la semana pasada cuáles son sus capacidades naturales o su falta de capacidad si usted tiene el don dado por el espíritu de predicación y descubre que la palabra de Dios viene a través de usted con poder y penetra en los corazones de la gente no importa que tan grande o pequeño sea el grupo ese es el don de predicación ahora permítame añadir un pensamiento aunque este es un don especial y voy a añadir este pensamiento cada vez que vayamos analizando cada uno de estos dones aunque este es un don especial dado algunos y solo algunos todos los cristianos deben ser predicadores hasta cierto punto ¿no es cierto? me seréis testigos todos vosotros entonces algunos tienen un don especial y sobresalen un poco pero todos nosotros debemos ser predicadores hasta cierto punto muy bien don número 2 el don de enseñanza romanos capítulo 12 versículo 7 no lo busque simplemente le leo estos versículos iniciales el que enseñe en la enseñanza otro don del espíritu es el don de la enseñanza ahora de nuevo este don es distinto del maestro hay un don de enseñanza y también hay un maestro regrese a primera de corintios 12 28 de nuevo y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas lo tercero maestros Efesios capítulo 4 versículo 11 dice lo mismo apóstoles profetas evangelistas pastor maestro de nuevo amigos míos allá hay una distinción entre el don de enseñanza y el oficio posición de ser un maestro dice usted bueno espera un momento el oficio de enseñanza terminó no terminó la posición de enseñanza todavía existe todavía funciona las únicas dos funciones Dios ha establecido maestros no es cierto y estableció pastores y estableció evangelistas los únicos dos que de los que ya no tiene que terminaron con la época apostólica son los apóstoles y los profetas dices muy bien MacArthur digo que te da la libertad de hacer eso como sabes que esos son los únicos dos que no existen muy simple está en Efesios capítulo 2 capítulo 3 Efesios 2 20 ahora él está hablando de la iglesia y cómo fue edificada está listo Efesios 2 20 y él está hablando de todos los judíos y gentiles volviéndose uno en la iglesia y dice en el versículo 20 todo esto está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y que los profetas ahora pase al capítulo 3 versículo 5 lo cual en otras épocas no había sido dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a nosotros por sus santos apóstoles y profetas ahora los apóstoles y profetas fueron el fundamento de la iglesia el doctor Ironside dijo por favor amigos no coloquen el fundamento en el siglo 20 el fundamento pertenece al principio y la iglesia comenzó sobre un fundamento un cimiento de apóstoles y profetas y después pasó de ahí y continúa ministrando y los ministerios que continúan pertenecen a maestros pastores y evangelistas esos son los tres ministerios que existen que siguieron a los ministerios de fundación de apóstoles y profetas y entonces de nuevo vemos la misma dicotomía una cosa es tener el don de enseñanza y otra cosa es ser un maestro establecido los maestros fueron establecidos en la primera iglesia y se les dio una posición específica para enseñar y eso es verdad todavía conforme Dios estableció algunos hombres para ser maestros obviamente han sido elevados sobre otros algunos de los grandes profesores en un seminario evangélico algunos de los grandes maestros bíblicos que viajan por el mundo algunos maestros que obviamente han sido colocados por Dios para enseñarle a las personas la palabra todos estos son maestros divinamente establecidos dados a la iglesia y encima de eso tienen el don de enseñanza pero como creyente puede usted tener el don de enseñanza y no ser designado en una función de enseñanza en términos de ministerio total a la iglesia ve la diferencia y debido a que la enseñanza no es un ministerio de fundación no está incluido en Efesios 2 20 o 3 5 debido a que no es un ministerio de fundación de cimiento todavía se lleva a cabo y Dios todavía tiene a sus maestros ¿no es cierto? todavía los está designando como maestros que en cierta manera tienen un ministerio de pastoreo sobre el rebaño Dios todavía da el don de enseñanza y todavía concede a ciertos hombres ser maestros del cuerpo pero quiero añadir rápidamente que hay muchos miembros en el cuerpo que no han sido llamados a una posición digamos de rango como maestro pero tienen el don de enseñanza ahora dice usted ¿cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? bueno una es proclamación y la otra es estudiar o de investigación o comunicación o diálogo enseñar es la capacidad dice Pentecost en su libro tomar a un bebé nuevo en Cristo y enseñarle al bebé las verdades de la palabra de Dios una cosa es comenzar a declarar y proclamar y otra cosa es sentarse con un bebé recién nacido y ponerle el brazo instruirlo en las cosas de Dios ese es el don de enseñanza digo podría ser en su escuela dominical podría ser en una casa podría ser en una situación de consejería podría ser con cualquier edad o enseñarle a cualquier número de gente pero algunos tienen el don de proclamar y algunos tienen el don simplemente de ayudarle a ese bebé instruirlo en las cosas elementales y entonces algunos tienen ambos dones predicarle a una asamblea a una congregación es una cosa y sentarse para instruir personalmente un bebé en Cristo es algo diferente y eso era la enseñanza los maestros en la primera iglesia debían tomar a los nuevos convertidos y alimentarlos ese es el don de enseñanza ahora aquí de nuevo la enseñanza es un don especial todo cristiano no tiene el don de enseñanza pero todo cristiano en un sentido debe ser un maestro ¿no es cierto? todos somos responsables por eso en un sentido permítame mostrarle por qué digo eso obsérvelo ahí Gálatas 6.6 dice esto se lo voy a leer el que es instruido en la palabra ¿está escuchando esto? el que es instruido en la palabra comparta con el que lo enseña en toda cosa buena en otras palabras para todo creyente debe haber interacción de la verdad espiritual y tiene lo mismo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 lo que has oído de mí entre muchos testigos esto enseña a hombres fieles que puedan también enseñar a otros versículo 14 del mismo capítulo recuérdales de estas cosas mandándoles delante del Señor que no contiendan acerca de palabras que para nada aprovechan sino para afectar a los oyentes sino que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad la responsabilidad de todo creyente es enseñar a cierto nivel versículo 24 y el siervo del Señor no debe ser contencioso cualquier creyente que sirve no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para qué enseñar entonces como puede ver en un sentido todos debemos ser maestros no es cierto sin embargo aunque todos nosotros somos maestros algunos de nosotros tenemos el don de enseñanza y algunos de nosotros sobresalen cuando tenemos la función o la posición de maestro y quiero que observe que este ministerio de enseñanza y predicación es un ministerio equilibrado es una especie de evangelismo y edificación es la predicación la predicación es la motivación y la enseñanza es la instrucción como puede ver van de la mano tercer don el don de la fe este es un don interesante primera de corintios 12 9 a otro fe por el mismo espíritu fe es uno de los dones dados por el espíritu no hay duda al respecto versículo 2 del capítulo 13 aunque tenga el don de predicación y entienda todos los misterios y todo conocimiento y aunque tenga toda la fe y ahora ahí usted tiene bajo el término toda la fe el mismo concepto del don de fe ahora algunas personas tienen el don de fe todo creyente tiene fe como fruto del espíritu ¿verdad? uno de los frutos del espíritu es fe todos lo tenemos y como dije y como lo estoy diciendo con todo don todos debemos ejercerlo hasta cierto punto simplemente porque somos creyentes pero algunos tienen el don de fe y ellos sobresalen por encima del cuerpo de Cristo para ejercer ese don a los otros miembros todos necesitamos tener fe pero algunos tienen el don de fe ese es un don de gracia todos nosotros digo inclusive Romanos 12 no dice conforme a la medida de la fe en otras palabras sea cual sea el don que tenemos tenemos la fe para operarlo y entonces todos tenemos fe pero algunos tienen el don de fe ahora en lo personal yo creo esto y creo que hay mucha corroboración escritural para esto creo que esto también podría ser llamado el don de la oración no es solo fe en algo sin razón alguna cualquiera que pida recibirá ¿no es cierto? la fe es lo que mueve la mano de Dios esto bien podría ser el don de oración usted sabe algunos cristianos simplemente tienen cierta manera de aferrarse a Dios en fe y activar el espíritu ¿no es cierto? les conté acerca de alguien fue tan fantástico un hombre que tenía el don de la fe el don de la oración les conté que una vez que él oró pidiendo a Dios que necesitaba algo para su misión él oró Dios dame un coche y él recibió tres o cuatro de ellos en dos semanas ese hombre podía aferrarse del trono de Dios en oración él creyó en Dios y Dios fue activado por su fe algunos tienen el don de fe algunos de ustedes tienen el don y tienen que ejercer ese don porque el resto de nosotros desesperadamente necesitamos que lo ejerzan ahora el don de sabiduría muy bien el cuarto don el cuarto don es sabiduría y eso está en 1 Corintios 2 porque a uno es dado por el espíritu palabra de sabiduría sabiduría es un don espiritual ahora hay un hombre que yo conozco que tiene este don y es Pablo allá atrás acabamos de leer en 1 Corintios 2 ustedes saben él seguía diciendo una y otra vez él dijo hablamos sabiduría no la sabiduría de esta época hablamos la sabiduría de Dios escuchen ese hombre tenía sabiduría tenía el don de sabiduría muy bien y dice usted ¿cuál es el don de sabiduría? esa es la capacidad de entender profundamente los misterios de Dios es el tipo de entendimiento que ve lo que el ojo natural no puede ver que oye lo que el oído natural no puede oír y lo que el corazón natural no puede imaginar es la capacidad de tomar una frase simple de las escrituras una verdad simple de Dios y entrar a profundidad y extraer de ahí toda la verdad espiritual y el misterio que está ahí Pablo tenía ese don y también el don de sabiduría es la capacidad de tomar eso y aplicarlo a la vida ¿se da cuenta? eso es sabiduría si quiere usted una definición simple de la sabiduría es esta la aplicación de la verdad espiritual la capacidad de tomar la verdad espiritual y aplicarla a la vida escarbarla extraerla y aplicarla ponerla en práctica ese es uno de los requisitos de los diágonos usted sabe que tenían que ser capaces de hacer esto no solo entender los misterios de Dios y las grandes verdades espirituales sino tener la capacidad de aplicarla ahora algunas personas tienen el don de sabiduría algunos ustedes saben usted se pregunta acerca de algunas personas usted sabe pueden tomar un versículo y lo ven y simplemente dice bueno no es ese un buen versículo y usted sabe y alguien viene y escribe 49 volúmenes acerca de ese versículo y usted sabe la gente dice bueno como obtuviste eso de ese versículo como pueden ver algunas personas lo hacen no es nada humano y no es nada que usted haya hecho no es nada por lo que usted es responsable es un don dado por el espíritu que le permite a un hombre entrar y escarbar a los misterios de Dios y aplicarlos prácticamente a la vida ahora de nuevo todos los creyentes deben tener sabiduría hasta cierto punto no es cierto así como todos debemos tener fe y todos debemos enseñar y todos debemos predicar todos debemos tener sabiduría Colosenses 1.9 ahora no busque estos se los voy a leer Colosenses 1.9 dice por esta causa desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros por los colosenses escuchen para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría Pablo dijo ustedes creyentes todos deben tener sabiduría Santiago dijo en el 1.5 si alguno tiene falta de sabiduría que pídala a Dios en un sentido todos debemos tener sabiduría pero algunos tienen el don de sabiduría ellos sobresalen para ministrarle al cuerpo de una manera única entonces este es el don de sabiduría 5 el don de conocimiento eso está en el capítulo 12 versículo 8 también de 1 Corintios la palabra de conocimiento de ciencia ahora si la sabiduría es la aplicación de la verdad el conocimiento es simplemente los hechos y nada más ciencia o conocimiento es entender los hechos eso es todo erudición en un sentido humano ahora usted sabe que hay mucha gente así son eruditos que profundizan en las escrituras y simplemente pueden trabajar en investigación y algunas personas pasan su vida entera estudiando manuscritos antiguos y arqueología y todo tipo de problemas de erudición y se meten a toda la historia y todo tipo de otras cosas y pasan su vida entera y oí de un hombre en una ocasión que dio una serie larga de conferencias acerca de la doctrina del amusio y comenzó el lunes y finalmente el jueves ya entendimos de que estaba hablando y él seguía y seguía y seguía y nadie ni siquiera sabía lo que estaba pasando y hay gente que por la capacidad del Espíritu de Dios puede pasar su vida escudriñando las cosas de Dios en términos de conocimiento de hechos y hombre si usted quiere saber algo acerca de la obra de estos hombres edificamos nuestra fe con su trabajo ¿no es cierto? la Biblia no solo se cayó del cielo así amigos fue a lo largo de años y años y horas y vidas de labor determinar que manuscritos estaban bien y los principios y la investigación de eruditos y si usted quiere saber algo escuche algunas veces los que tienen más conocimiento tienen menos sabiduría le llamamos el profesor chiflado todos los hechos y es distraído y se pega con las paredes y pierde sus papeles y no puede aplicar nada de esto a su vida como puede ver el conocimiento es el lado académico y algunos hombres tienen el don del conocimiento de la ciencia la sabiduría es el lado de la aplicación el conocimiento es académico la sabiduría es aplicación ahora algunas personas tienen ambos y gracias a Dios pero algunos no tienen ninguno de los dos y algunos tienen uno ahora acuérdese de que ninguno de estos opera en base a la capacidad humana solo porque un hombre tiene un coeficiente intelectual de 165 no quiere decir que tiene el don de ciencia o tiene el don de sabiduría algunas de las personas más sabias que he conocido ni siquiera tenían un coeficiente intelectual como ese pero obviamente tenían el don dado por el espíritu de sabiduría puedo pensar en una ilustración como una ilustración vívida perfecta de un individuo así estos son dones del espíritu no son intelectuales no vienen mediante la educación vienen por un acto soberano del espíritu y quizás no vienen a alguien que es particularmente intelectual simplemente porque un hombre entiende las escrituras no dice nada acerca de su coeficiente intelectual ahora permítame añadir este pensamiento de nuevo aunque hay un don de ciencia de conocimiento acaso no todos somos responsables de tener conocimiento acaso no todos somos responsables de estudiar para presentarnos aprobados delante de Dios acaso no Pablo le dijo a los colosenses quiero que sean enriquecidos en todo conocimiento en 1 Corintios 1 5 que en todo habéis sido enriquecidos por él en todo conocimiento en el versículo 30 de 1 Corintios 1 él dice lo mismo pero de él por él estáis vosotros en Cristo Jesús quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría justicia santificación y redención en otras palabras tanto la sabiduría como el conocimiento deben pertenecerle a todo creyente sin embargo aunque todos debemos tener estos hay cierto sentido en el cual algunos sobresalen porque han sido dotados de manera especial para ministrar al cuerpo como es el caso de cualquier otro don sexto el discernimiento de espíritus 1 Corintios 12 10 enlista este don algunos tienen el discernimiento de espíritus ahora Dios quería proteger a la iglesia de la falsa doctrina Dios quería proteger al cuerpo de Cristo de que llegaran personas enseñando cosas equivocadas y por ello le dio a ciertos miembros del cuerpo la capacidad de determinar quien estaba mal y quien estaba bien algunas personas tienen la capacidad de discernir espíritus esto es saber si es de Dios o Satanás ahora debido a que el cuerpo enfrenta oposición continua por parte de una multitud de demonios y seres espirituales malignos debido a que esto siempre se está llevando a cabo y estos demonios siempre se presentan como mensajeros de luz tratando de falsificar los dones del espíritu y quitar la energía de la iglesia debido a esto Dios dio ciertos dones para que los hombres pudieran discernir que era de Dios y que era de Satanás y el entendimiento natural no lo puede identificar y le quiero decir algo más ningún consejo comité en la tierra puede determinarlo a menos de que haya alguien ahí que tenga el don de discernir espíritus ahora Pedro tenía el don de discernimiento de espíritus viéndolo de manera invertida creo que esto es simpático y eso le muestra como Dios de manera particular no le importa cuáles son sus problemas o cuáles son sus aptitudes físicas él le da el don de su propia voluntad a través del espíritu Hechos 5.3 escuche esto Pedro dice Ananías ¿por qué ya ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ahora usted dice ¿cómo Pedro supo eso? y estoy seguro que eso es exactamente lo que Ananías dijo ¿cómo sabes que le mentí al Espíritu Santo? le voy a decir como sabemos él sabe que tiene el don de discernimiento él sabía que Satanás había llenado el corazón de Ananías él pudo identificarlo en la energía del Espíritu ¿y quieres saber algo? escuche Pedro ni siquiera era muy hábil en esa área si usted regresa en su Biblia un poco a Marcos capítulo 8 usted oye que Jesús le dice quítate de delante de mí Satanás ahora quizás eso ayudó a Pedro un poco a entender el problema y es el mismo Pedro a quien Satanás usó quien fue dotado por el Espíritu Santo para discernir cuando un hombre había sido lleno por Satanás o uno de sus demonios entonces no tiene nada que ver con su trasfondo o sus aptitudes naturales pero Pedro tenía ese don ¿qué cambio? sin embargo no es verdad que todo cristiano en un sentido debe discernir bueno ciertamente si usted lee su Biblia con atención leemos estas palabras en 1 Juan 4 1 escuche amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo todo creyente debe hacer eso todo creyente debe ser sensible a los espíritus para saber si son de Dios o Satanás entonces como puede ver todos debemos hacer eso sin embargo algunos de nosotros somos dotados y discernimos para la salud del cuerpo ¿ve cómo funciona esto? y va a ver usted aún más cuando concluya don número 7 y con el don número 7 llegamos a los dones de amor ahora todos los dones deben operar en amor ese es el significado del capítulo 13 no importa qué don tenga usted si no opera en amor es carnal todos deben operar en amor tienen que operar así observe ahí en el capítulo 13 1 al 3 no importa lo que hace si no es en amor no es nada es inútil si su don no está operando en amor no significa nada ¿por qué? porque lo que Cristo quiere en el cuerpo es que amor amor es lo que Él quiere entonces todos los dones deben ser ministrados en amor ahora Él muestra tres dones de amor ahora aunque todos los dones deben ser ministrados en amor y el amor es el fruto del Espíritu y todos debemos amar sin embargo hay tres dones distintivos de amor que sobresalen para ministrarle al cuerpo el primero es el don de mostrar misericordia el don de mostrar misericordia y esto lo vemos en Romanos 12.8 ahora realmente si usted quiere una traducción simple significa hacer bondad mostrar amabilidad significa los actos de amor ahora algunas personas no pueden predicar un sermón realmente no pueden expresarse pero pueden hacer pequeñas obras o actos de bondad amorosa el don del Espíritu que sólo se manifiesta a sí mismo en amabilidad compasiva no a nivel humano sino que es el amor de Cristo manifestado por el Espíritu Santo a través del creyente al cuerpo no es sólo empatía no es ejercido motivado por un deber es un tipo de amor del Espíritu Santo y algunas personas simplemente tienen ese don de amor compasivo que hace que ellos muestren que lleven a cabo actos de amabilidad hacia la gente ¿sabe usted que parte del testimonio más grande en el mundo es dado sin una palabra hablada? ¿sabe usted eso? y el amor es expresado sin decir algo usted dice bueno entonces eso significa que si ciertas personas tienen el don de mostrar amor el resto de nosotros no tenemos que mostrarlo no, no obviamente todos debemos mostrarlo usted lo ve en Santiago 2.15 y dice esto si un hermano o hermana está desnudo y privado de su sustento diario y uno de ustedes dice id por allá id en paz y sea calentados y saciados sin embargo no les dan las cosas que necesitan para el cuerpo ¿de qué sirve? ¿no es eso bueno? o tú estás desnudo no tiene nada que comer bueno vete en paz y espero que encuentres algo es muy bueno en otras palabras la implicación es obvia tienes la obligación de ser misericordioso si tú le ofreces un vaso de agua fría en su nombre es como si se lo hubieras hecho a él Pablo escribiéndole a los gálatas en cierta manera amarró esto se enfocó en este mismo concepto básico en el capítulo 6 versículo 2 sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo esto es para todo cristiano ¿no es cierto? piensa en otro muy bien 1 Corintios 12 25 aquí está para que no haya división en el cuerpo sino que todos los miembros deban que tener la misma preocupación unos por otros entonces todos debemos estar mostrando bondad amabilidad sin embargo algunos tienen el don de amabilidad de bondad para ministrarle al cuerpo entero dice usted bueno no entiendo todas las distinciones bueno yo tampoco pero el Espíritu de Dios si y él sabe lo que está haciendo muy bien el siguiente don de amor es la exhortación número 8 y eso está en Romanos 12 8 también ahora este don es muy importante y puede usted tener la impresión equivocada al leer la palabra exhortación permítame decir lo que significa la palabra griega es paracleceos o paracleceos veamos no puedo acordarme donde está el acento pero bueno es paracleos y paracleos es el acto hecho por el paracletos espero que eso lo corrija gracias al Señor muy bien paracletos significa uno que viene al lado a ayudar y el paracalesos es la obra hecha por el que viene a ayudar la exhortación no es ponerse en el púlpito y estarle pegando a la gente no es ni siquiera un don público el don de exhortación es la capacidad de venir al lado de alguien y confortarlos con amor eso es exhortación el don de paracalesos es uno de los dones más maravillosos y preciados de todos los dones de gracia es la palabra de la cual obtenemos la palabra paracleto la cual se refiere al Espíritu Santo no es cierto es el título del Espíritu Santo uno de los títulos Jesús dijo si yo me voy Juan 14 les enviaré otro consolador otro paracleto uno que vendrá a su lado a ayudarles Jesús inclusive en 1 Juan 2 1 es así tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el Justo la palabra abogado es paracletos uno que está al lado que viene a ayudar el paracleto en el poder del verdadero paracleto el Espíritu Santo es usado por el Espíritu para venir al lado de los miembros del cuerpo para ministrar confortar consolar alentar aconsejar exhortar él no es un individuo que se pone de pie en el púlpito y de manera áspera le habla a la gente él es energizado por el Espíritu para venir al lado de un creyente que necesita consuelo cuidado o ministerio o consejo o amor y simplemente le ministra de esa manera eso es exhortación así como el mostrar misericordia podemos también añadir esto así como el don de mostrar misericordia son los actos de amor el don de paracleto son las palabras de amor son las palabras de consejo son las palabras de consuelo son las palabras de exhortación y de nuevo aunque hay algunos que tienen este don y algunos de ustedes tienen la capacidad dada por el Espíritu y su energía simplemente para confortar a la gente tienen este amor y este deseo simplemente para mostrar empatía y compartir palabras de consejo y palabras de consuelo algunos de ustedes que son consejeros que son del grupo de consejeros obviamente están respondiendo a este don y este es el don que más lo califica usted de cualquier otro para ejercer el ministerio de consejería en el cuerpo de Cristo pero en el sentido de que algunos de nosotros lo tenemos también es verdad que todos debemos ser un paracleto ¿no es cierto? todos tenemos que abrazarnos unos a otros y ayudarnos eso es lo que el escritor de Hebreos estaba tratando de decir en Hebreos 3.13 escuche esto veamos sí Hebreos 3.13 esto es para todo creyente como puede ver debemos colocar nuestro brazo el uno sobre el otro diariamente y confortarnos y aconsejarnos y compartir y aunque esto debe ser el caso en todos nosotros hay algunos que sobresalen y tienen el don de paracleto o paracleseos Pablo lo tenía realmente lo tenía él tenía todos estos dones pero claro él era estratégico en la primera iglesia pero hombre Pablo tenía esto porque usted lo ve en primera tesalonicense recuerda lo que le dijo a los tesalonicenses él dijo yo no vine a ustedes así o así o así éramos como una nodriza cuidando a sus hijos éramos y me encanta esto fuimos gentiles entre ustedes Pablo tuvo ese don simplemente para expresarse en consejo gentil después tiene el don número 9 el don de dar ese es un don de amor el don de dar y me atrevo a decir que la semana pasada si yo les hubiera pedido a todos que encerraran en un círculo que don les gustaría tener hubieran pasado por alto este esperando llorando que no lo tuvieran pero número 9 es el don de dar ahora este es un don de amor amigos míos y este don tiene una referencia directa al ministerio material comida ropa dinero casas lo que sea que usted desee dar este es un don dado por el espíritu está relacionado con una supervisión del espíritu santo de todo lo que usted posee y no se relaciona con cuánto tiene usted sabe usted que algunas de las personas que tienen el don de dar son las personas más pobres que hay y estoy seguro de que hay algunas personas que tienen el don de dar pero no lo ejercen no el don de dar no tiene nada que ver con su cartera solo tiene que ver con la soberanía del espíritu de dios quien le dio a usted el don de dar y esto quiere decir que usted viene para ayudar a aquellos que tienen necesidad ahora me parece obvio que junto con la idea del don de dar para algunas personas puede haber un ingreso adicional también para que puedan dar aún más eso también puede ser el caso pero el don de dar está ahí para proveer para las necesidades de otros que no pueden suplir sus propias necesidades usted sabe si nuestra iglesia y la iglesia de Jesucristo fuera una debería ser que ni siquiera tuviéramos que estar ahí dependiendo de la seguridad social deberíamos estar cuidando de los nuestros el nuevo testamento dice que debemos cuidar de las viudas y de los huérfanos y debemos suplir las necesidades unos de otros no hay razón por la que nosotros tengamos que estar dependiendo de agencias gubernamentales fuera de que nos hemos olvidado a lo largo de los años de tal manera nos hemos enredado que ya no podemos desenredarnos pero idealmente y apuntando así esa meta debemos estar supliendo las necesidades unos de otros y si aquellos que tuvieran el don de dar se liberaran a sí mismos y ejercieran ese don en la energía del espíritu eso podría suceder don número 10 y ahora quiero añadir de nuevo que todo cristiano debe dar no es cierto obviamente segunda de corintios 9 dice eso permítame mostrarle simplemente ese versículo rápidamente segunda de corintios 9 7 y 8 y no deja que ninguno de nosotros perdamos el gozo de dar cada uno cada uno lo oye cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque dios ama la dor alegre ese es el punto cada uno todo hombre todo creyente muy bien 10 en el 10 tenemos dos dones que son los mismos gobierno o guiar gobierno es el término en primera de corintios y guiar es el término en romanos 12 estos son los dones de administración pertenecen aquellos que están en lugares de autoridad espiritual aquellos que por ejemplo son pastores maestros o evangelistas que ejercen este don en particular en el lugar de autoridad este sería un don que es necesario y el espíritu santo lo da en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el señor y os amonestan algunas personas simplemente están en el lugar de estar por encima de otros para cuidar de ellos no para enseñorearse de ellos o para amartillarlos o sujetarlos sino para enseñarles e instruirles en el versículo 13 y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra entonces más vale que amen a su pastor primera timoteo capítulo 5 nos da otro versículo 17 los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar y todo lo que soy en esta iglesia en términos del nuevo testamento es ser un anciano no soy diferente de usted no soy el reverendo nada solo soy yo y resulta que soy un anciano y resulta que fui establecido por dios para enseñar y enseñar la palabra y doctrina y como consecuencia con eso hay una gran responsabilidad pero también con ello por la grasa de dios hay honra después en hebreos capítulo 13 usted tiene lo mismo desde otro ángulo versículo 7 acordaos de los que os hablaron la palabra del señor que están sobre vosotros considerad cual haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe versículo 17 obedeced a los que están sobre vosotros y someteos a ellos porque ellos cuidan de vuestras almas como los que han de dar cuenta como puede ver ese es el gancho podemos tener el honor por la gracia de dios pero también somos responsables ante dios por el tipo de liderazgo y ellos van a rendir cuentas para que lo hagan con gozo y no con tristeza porque esto no os es provechoso versículo 24 saludad a todos los que están sobre vosotros y a todos los santos nunca salgan de la puerta sin estrecharle la mano al pastor o vieron que eso no lo dice el versículo bueno obviamente eso es estirarlo pero el pastor o el anciano o el presbítero o sea lo que sea y todo eso se refiere a pastor a quien se le da la responsabilidad de supervisar al rebaño tiene el don de gobernar o de guiar y hay muchos otros ministerios en el mundo organizaciones misioneras posiciones ejecutivas con todo tipo de cosas en donde también tienen este don ahora obviamente no todos podemos tener el don de gobernar de guiar si todos lo tuviéramos habría muchos jefes y a nadie a quien guiar entonces no todos podemos tener eso pero en el mismo sentido acaso la biblia no enseña que todo creyente debe gobernar su propia casa gobernar su propio espíritu y sujetar su propio cuerpo entonces en un sentido debemos cuidar esta área no es cierto todos muy bien el onceavo ministerio de ayuda o ministerio o servicio ahora ambos estos dos se refieren a servicio estos son dones de asistencia y los primeros diáconos tuvieron este don la palabra diácono viene de diaconía diaconía significa servicio eso es todo lo que significa significa literalmente siervos diáconos significan siervos ellos tenían el don de ministerio o de ayudas de servicio eran ayudantes trabajadores gente que elabora tras bambalinas quizás usted no tiene el don de enseñanza quizás usted trabaja en alguna capacidad por aquí o por allá y descubre que el espíritu de dios está capacitándolo y hace que cosas maravillosas sucedan y el amor está ahí la unidad está ahí esa es la energía del espíritu operando a través del don de ayuda o el don de ministerio ahora también quisiera añadir que este don como el resto es común en todos los cristianos pero en un sentido menor todos debemos servir no es cierto ninguno de nosotros puede decir bueno yo no tengo el don de servicio como consecuencia yo no tengo que servir en nada bueno todos nos servimos unos a otros en gálatas capítulo 5 versículo 13 dice hermanos porque a libertad habéis sido llamados solo que no uséis la libertad para ocasión de la carne escuche esto sino para serviros unos a otros en amor todos somos llamados a servir pero algunos han sido dotados de manera específica por gracia para el servicio del cuerpo ahora esos son los dones permanentes de edificación 11 ahora quiero que vean la clave de todo lo que he dicho aquí viene y con esto vamos a detenernos y vamos a continuar con los siguientes dones la semana próxima esta es la clave de todo no la pierda todo don escuche esto todo don que hemos mencionado fue característico de Jesucristo escucho eso todo don fue característico de Jesucristo él tuvo todos estos en su plenitud muy bien él tuvo todos ellos sin excepción él fue predicador fue maestro fue fiel él fue la sabiduría personificada él fue el conocimiento en la carne él fue el que discernió espíritu no es cierto él fue el que mostró misericordia él fue el verdadero paracleto él fue el dador él dio más que cualquier otra persona jamás dio él fue el gobernador esto es el guía el líder él fue el siervo y ministro cada uno de estos dones fue una característica de Jesucristo y yo creo que si usted une estos once dones tiene un retrato de Jesucristo él fue todas esas cosas ahora escuche esto Cristo en la carne fue todo eso ahora aquí está la clave cuando Cristo dejó este mundo él formó un nuevo cuerpo ¿verdad? ¿y cuál es ese cuerpo? la iglesia pero ese cuerpo la iglesia debe hacer exactamente lo que su cuerpo en la carne hizo ¿no es cierto? manifestar su naturaleza ¿verdad? entonces de manera natural si todas esas cosas fueron parte de su cuerpo carnal todas ellas también van a ser parte de su cuerpo espiritual la iglesia ¿cuáles son esos dones? amigos míos son la reproducción de los atributos de Cristo en su cuerpo la iglesia eso es lo que son todas estas ahora están en el nuevo cuerpo de Cristo la iglesia son dones de gracia dados a la iglesia por el Espíritu Santo para que la iglesia pueda ser la vida continua de Cristo para que en el mundo podamos radiar su persona y sus atributos y amigos esa es la razón por la que si no operamos estos dones no radiamos a Cristo debemos ejercer el don si vamos a reflejar verdaderamente a Cristo todos estos dones son dados al cuerpo para que el cuerpo pueda reflejar a Cristo ahora voy a dar un paso más hacia adelante voy a aplicarlo a usted acaso no dije también que todo don a lo largo de este estudio en un sentido menor que el don espiritual cada uno de estos principios deben ser comunes a todo cristiano no dije eso cada uno de nosotros cristianos debe tener cada uno de estos a un grado menor que el don dice usted porque debido a esto amigos míos sabe para que usted ha sido llamado como cristiano fue llamado a ser como quien Jesucristo entonces de manera natural todo lo que lo caracterizó a él también debe ser verdad en usted y si su testimonio va a ser totalmente eficaz el mundo va a tener que ver en usted el reflejo mismo de Jesucristo ahora ve usted lo que podríamos hacer en este mundo si esto sucediera si usted y yo fuéramos ejemplos vivos de Cristo y si como cuerpo total reflejáramos la naturaleza total de Jesucristo puede imaginarse lo abrumador y contundente que será nuestro testimonio sería un testimonio doble del testimonio de todo miembro individual y el testimonio del cuerpo en total verdad recuerda usted nuestro sermón del testimonio del cuerpo esas son exactamente las dos cosas que dijimos que debemos hacer ser testigos individuales como miembros en semejanza a Cristo y ser testigos como cuerpo en semejanza a Cristo y Cristo nos ha dado a todos todo ingrediente para que esto suceda lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a hacerlo usted ni siquiera debe vivir su vida Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado pero no vivo yo sino que sino Cristo vivo en mí debemos reflejar a Cristo como miembros individuales debemos reflejar a Cristo en el ejercicio de los dones al siguiente nivel hacia arriba para que podamos ser como él y como Pablo dijo él nos ha llamado para ser conformados a la imagen de su que hijo ve usted realmente lo importante que es que conozcamos cuál es nuestro don espiritual y lo operemos para que nuestro testimonio como cuerpo sea eficaz y para que cada uno de nosotros a un grado menor que el don ejerza todos estos atributos para que podamos ser como Cristo amigos es algo emocionante pensar en esto usted individualmente usted es el ministerio continuo de la vida de Jesucristo escucho eso eso es algo serio usted es el ministerio continuo de Jesucristo y quiere saber algo más juntos también de manera colectiva como cuerpo somos el ministerio continuo de Jesucristo y cuando somos aquello para lo que se nos redimió entonces el cuerpo será aquello para lo que fue dotado y el mundo verá un testimonio claro padre te damos gracias en esta noche por tu palabra te damos gracias por enseñarnos de nuevo principios que son absolutamente esenciales para la salud del cuerpo señor Dios simplemente oramos porque cada uno de nosotros con entendimiento y en la energía del espíritu podamos operar nuestros dones no en la carne sino en el espíritu y que podamos ser usados para hacer que el cuerpo de Cristo sea uno en amor y en testimonio y después padre en nuestras propias vidas individuales que nuestro testimonio sea claro porque somos como Jesucristo estoramos en su nombre amén como Jesucristo nos vemos en el próximo